dos feminicidios fueron registrados esta semana para un total de cinco en lo que va de año en el poblado de guaro municipio mayarí de la provincia de holguín fue muerta a machetazos la ciudadana aliusca carmenate a quien sobreviven dos hijas el agresor cuya identidad se desconoce se encuentra prófugo también se reportó el asesinato apuñaladas de talía labañino figueredo de 21 años en la localidad de nuevitas provincia de camagüey el presunto victimario habría sido su expareja identificado como jenry rodríguez que fue detenido por las autoridades la joven era madre de una niña la cifra de crímenes machistas sigue aumentando en cuba en 2023 se reportaron 88 casos verificados por plataformas de la sociedad civil que desde el año 2019 recopilan datos sobre estos hechos las estadísticas revelaron un perfil de las víctimas cuya edad promedio es de 37 años residentes en zonas rurales madres de al menos un hijo y asesinadas por sus parejas o exparejas en diciembre pasado el gobierno cubano admitió que en 2023 ocurrieron 117 crímenes violentos contra mujeres pero se negó a reconocerlos como feminicidios esquivando cualquier responsabilidad por la falta de protocolos para prevenir esta clase de delitos y brindar protección a las víctimas cambiando de tema la represión de la dictadura ha caído sobre una madre de cinco hijos que viven en condiciones de pobreza extrema la familia que ha recibido asistencia por parte de activistas humanitarios está siendo presionada por la seguridad del estado y la presidenta del comité para que no acepten nada más la madre explicó que la amenazaron con retirarle la pensión de 5 mil 875 pesos equivalente a 22 dólares asignada por la seguridad social si sigue recibiendo ayuda de personas contra revolucionarias así califica el régimen a los hombres y mujeres que tratan de remediar en la medida de lo posible la miseria engendrada por seis décadas de socialismo aunque días canel reitera constantemente que su gobierno toma decisiones pensando en las personas vulnerables lo cierto es que en cuba se han multiplicado las familias que viven en condiciones críticas y a las que se les prohíbe recibir cualquier recurso que no provenga de canales oficiales en este caso la madre intimidada por la policía política ha rechazado incluso que se le siga dando visibilidad a su caso por temor a que le envíen más donaciones también ha sido noticia esta semana la muerte de un joven cubano reclutado por rusia para combatir en la guerra de ucrania raibel palacio herrera de 21 años murió en la ciudad de jersén por el impacto de un dron su madre quien recibió la noticia vía whatsapp por un supuesto general ruso denunció que el gobierno ruso reclutó a su hijo en noviembre de 2023 en conversaciones con su madre y su esposa raibel palacio aseguró haber sido engañado por las autoridades rusas su misión presuntamente sería construir trincheras pero acabó en la línea de fuego aunque las autoridades rusas prometieron repatriar el cuerpo de raidel a la isla hasta el momento la familia no ha sido contactada por la violencia la violencia sigue cobrando víctimas en la mayor de las antillas el cuerpo del cubano yorgelguis bolaño hernández de 41 años fue encontrado el pasado miércoles en las proximidades del instituto de ciencia animal en san jose de las lajas bolaño quien residía en eeuu y se encontraba de visita en el municipio de madruga provincia de mayabeque estaba reportado como desaparecido desde el 9 de enero según fuentes cercanas a la víctima lo asesinaron para robarle cuatro sospechosos tres hombres y una mujer han sido detenidos por la policía entre ellos hay personas que conocían a bolaño fernández y en las cuales él confiaba y cerramos con la mala noticia para el régimen de díaz canel de que las remesas a cuba disminuyeron en el año 2023 según el laboratorio de ideas cuba siglo 21 la caída fue de 3,31 por ciento con respecto a 2022 lo cual podría considerarse como una señal de alarma pues el país estaría perdiendo una de sus principales fuentes de ingresos durante las sesiones de la asamblea nacional del poder popular celebradas en diciembre pasado el primer ministro manuel marrero hizo énfasis en la necesidad de recuperar el control sobre el flujo de remesas pues la emigración cubana ha preferido invertir en la libertad de sus familiares en lugar de respaldar las mipimes para financiar un sistema parásito incapaz de producir y administrar adecuadamente los recursos contrario a lo que esperaba el régimen los emigrados se han dado cuenta de que sale más caro mantener un familiar en la isla que pagarle la travesía así que el añorado incremento de remesas se ha trastocado en una fuga masiva de capital humano más imprescindible que el dinero a la hora de levantar un país ha sido un resumen semanal de las principales noticias publicadas por cubanet visite nuestras plataformas para estar más y mejor informado sobre la realidad de cuba recibe las noticias en tu celular en whatsapp envía la palabra cuba al número 5255 4503 83 31